¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡Qué rico! Bueno, pues, estamos haciendo un pequeño tributo a los nuevos del país. Miren, muchachos, ya los viejos estamos creciendo. Estamos repitiendo años, es cierto, ¿verdad? Pero eso no es otro que han hecho. Pero tenemos un montón de talento nuevo. Tenemos un montón de bandas, grupos. Son sus amigos, sus primos. Hay que apoyarnos, cabrones. Y bueno, entonces sigue el crisol de talentos. El tomás de asesinos quiere el tomeito. Me ha dado un poquito. ¡El vaso! ¡El vaso, señor! ¡El vaso! ¡El vaso! ¡El vaso! ¡Gracias por ver! 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 José Pedro Mollineo, la batería Álvaro Rodríguez, teclado de Tarnacoros José García en El Vago En la guitarra, Juan Carlos Barrios Voz de apoyo y soporte invitado, The Killer Tomatoes Y 25 años de meselera, cargando a camiseta Wilson, a suerte Y lo mejor de todo, Guatemala presente Ahora si algo se atara, por buscar su libertad Ella llora, ella llora, y ella llora Y ella me va a suplicar Sin razón, ya aquí estoy Buscando las bolinas, en la barra de Atención Buscando las bolinas, en la barra de Atención Buscando las bolinas, en el pasado, los perros Los perros El Fauna Los perros En la barra de Atención Los perros Es... Los perros Los perros Los perros Los perros Los perros Los perros ¡Un aplauso para los 25 años de la vida!